¡Hola chicos! Estamos otra vez aquí en el canal y lo que hoy os voy a enseñar es, aunque no estén acabados, porque me falta repasar y darles unas cuantas luces, cambiar unos colores y demás, vamos a hacer las peanitas de esta unidad y bueno vamos a empezar por una base, una base que es la que he utilizado otras veces, que es la Dark Earth de acá, que la tenéis por aquí abajo en los enlaces, acordaros que tenéis todas las cosillas por aquí abajo, le vamos a dar una capa a todo y luego lo que quiero utilizar también es unos palillos, unas hojas y unas cortezas de árbol que las conseguís en cualquier chino, proveedor asiático o lo que queráis y unas piedrecitas, cuando tenga todo esto dejaremos secar y bueno como quiero que sean nevados le daremos después de pintarlos una capa de nieve, pero eso será un poquito más adelante, primero vamos a darles, vamos a ir paso por paso, la capa de abajo donde va a quedar todo pegado y con beganza y es nuestrolements y en sí que orada no tenemos esoategia, encima de la mentira, al menos emiñebo en bey celebrity en y verse en un cátere, más increíble y te vas a darles un нет... en primer metre, es el perecho, vamos-me cambiar las botnillas de Shells, con aeros滿 stockos de meteoros, intensidades-losheard mas caέλas en esa desp Bueno en horas Gracias por ver el video. Veis que he puesto bastante cantidad y es para que se pegue luego lo de encima. Si podéis evitar que se queden metidos aquí y demás, luego nos ahorraremos tener que quitarlo. Voy a hacer lo mismo en las peanas y quizá quite algún tío de la peana para ponerlo encima de alguna cosita. Así que le cortaremos los petetes por debajo de los pies y pondremos encima alguna madera o alguna historia. Lo que voy a hacer ahora va a ser con estos trocitos vamos a ir partiéndolos porque son demasiado grandes para estas peanas. A ver, lo tenemos y los vamos a ir poniendo, luego ya nos encargaremos de pintarlos o lo que sea. Vamos a coger la peana grande también, luego lo limpiaremos todos tranquilos. Vamos a ponerlo en las peanas grandes, procuramos que no nos tropiecen. bien, ahí lo tenemos, ahí está. y vamos a ver si podemos ir rompiéndolas poco a poco. Esto lo ponemos aquí, si vemos que con las manos no podemos, pues lo metemos un poco de ahí. como si fuesen trozos de piedras o de madera rota. lo metemos un poco de piedras o de madera rota. ok. vale, más o menos lo tenemos. vamos a quitar esto de aquí, que no nos moleste, lo tiramos y ahora vamos a, bueno, vamos a tirar primero unas piedrecitas, unas piedras de estas de tamaño medio pequeño y las vamos a poner aquí. claro, al tener la tierra de este tipo de tierra que está así de Darker, de los dioramas, las piedras se quedan dentro, ¿veis? esto es igual, y aquí igual, echamos unas piedras por ahí, otras piedras por aquí, otras piedras por aquí, que luego no se quedan bien pegadas algunas, bueno, pues cogemos los kit o cualquier otro pegamento y las pegamos sin problema, pero cuando esté seca la tierra, si vamos a utilizar algún tipo de pegamento será cuando por favor esté seca la tierra. aquí más, aquí más, aquí más, y por aquí. ahí está. como veis he quitado algunos de arriba para ponerlos por aquí, ahí los tenemos, que los tengo aquí sueltos. He cortado los piecitos por abajo y ya está perfecto. Ya hemos hecho unas piedrecillas, ahora en estos que quedaban así vamos a ponerles algún trocito de estos también para que no queden así. Vamos a romper esto también. Vamos por aquí. Las piedras pueden ser del parque y esto pues es realmente de un proveedor asiático que nos cuesta un euro. Es muy barato. Por último, digámoslo así, en la parte de abajo vamos a utilizar unos palillos de este tipo, que son los planos. Voy a coger unos poquitos solo. Voy a coger cuatro. Y vamos a cortarlos para hacer como una especie de travesaños, unas maderas. Lo voy a cortar por aquí. Ahí lo tenemos. Y por el otro lado lo mismo. Por aquí. Han quedado más o menos rectangulares. Más o menos. Y los corto por la mitad. Voy a ponerlos en dos. Así tenemos más. Y otros dos. Estos van a hacer como si fuesen, pues ya os digo, travesaños o maderas. Más que estas diferentes. Por ejemplo, esta la quiero poner así. Esta la vamos a poner pues así tirada. Ahí está. Por aquí también vamos a poner una aquí. Así. Otra pues así por aquí abajo. A ver si la estáis viendo. ¿Veis? Esta pues por aquí abajo. Tampoco hace falta que pongáis muchísimas. Y es que quiero que esta vez sí que quede pues muy poblado. Esta pues esta la vamos a poner aquí así. Así mejor. Ahí estamos. Y esta por aquí. Ahí está. Y esta última pues aquí mismo. Ya tenemos dos tipos como de maderas. Que luego pueden ser piedras. Esta quizá no tanto, pero bueno, esto puede ser una piedra larga o otra madera. Entonces ya tendríamos lo que viene siendo la base de las peanas. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues nos quedarían las hojas. Las hojitas. Que va a ser lo último de todo. Junto con la nieve. Que la echaremos después. Y tendremos que dejar que esto seque. Antes, cuando haya secado y lo hayamos pintado, pondremos los tipos estos. Entonces, a la hora de echar la nieve, pues también nos cubrirán. Que es lo que queremos. Que queden como integrados dentro de las peanas. Así que esperaremos a que se seque. Y lo pintaremos. Y continuaremos. Continuamos una vez que ya está todo seco. Bueno, aquí vemos las minis. ¿Vale? No está el canto pintado todavía. Pero bueno, no nos corra prisa que lo pintaremos después de este paso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le voy a dar un poquito de luz a la tierra que habíamos pegado antes. Como antes viendo. Vamos a verlo. Lo voy a dar con un marrón más clarito que el que hay. Y si queréis en algunas zonas le podéis dar una pequeña iluminación con un hueso deslucido. O algo parecido. Utilizamos un pincel para hacer pincel seco. Normalito. Es peluchado. Quitamos restos de pintura. Y vemos si es lo suficientemente claro. Porque igual nos hemos pasado de oscuro. Yo creo que este está bien. Nos da bastante juego. Es posible que si no hemos pegado algunas piedrecillas o algunas maderitas bien, pues se nos despeguen. Podemos o bien dejarlas despegadas. No pasa nada. Tenemos suficientes. O volverlas a pegar posteriormente con loctite, por ejemplo. ¿Vale? No habría problema. Vale. No pasa nada. 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 Voy a hacer lo mismo En las peanas estas de los De los bichos puestos De los muñecos puestos Se hace exactamente la misma forma Procurad no manchar mucho Pues las capas Aunque realmente daría un efecto Pues de viejo ¿Veis? Si no os pasáis Ahí está Si lo dais por aquí abajo Quedaría muy bien de todas formas ¿Veis? No le dais por todo Porque entonces si que es un poquito peor Pero por abajo si que podéis darle Voy a terminar esto Voy a pintar esto de negro Y pintaré Las peanitas De negro también para darles Pues un mayor Pues parece que destacan más Si están pintadas de negro ¿Vale? ¿Qué haremos a continuación? Lo que haremos Será dejarlo secar Y no le voy a dar más color No le voy a dar más color ¿Por qué? Porque voy a darle Nieve Después de Otro paso más ¿Vale? Así que Vamos a hacer esto Para que lo veáis vosotros bien Después de terminado Y ahora mismo nos vemos El siguiente paso que vamos a hacer Voy a dejar alguna peanita de estas también Para que se vea Esto por ejemplo Va a ser pintar las maderas De una forma muy sencilla ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros Vamos a meterle Las maderas me refiero No a los troncos Porque los troncos me gusta que queden así Si no estas maderas que han quedado muy claritas Vamos a meterle un contrast wheel gold De estos ¿Vale? De madera Que nos va a hacer ya el efecto madera a tope Si no queréis meter uno más oscuro Pues podéis meter Un esqueleto en orden O algo de esto ¿Vale? O sea que para eso no habría ningún tipo de problema Lo voy a meter aquí dentro Para evitar Ya sabéis que esto lo podéis comprar Me lo decís por email Y Os lo Os lo facilito rápidamente Veis que esta queda demasiado oscura De todas formas podéis pintarlas Mira Os las voy a pintar de diferentes colores Para que no queden todo igual La verdad es que luego al secarse Pues si quedará Algo así Voy a acercaroslo un poco Queda más Y luego podremos darle pues una capita Más finita por encima Pero si no queréis que quede tan oscura Por ejemplo ¿Vale? Os voy a dar un Este es A ver que lo pille No No Este no Es este Este Podéis dáselo perfectamente Vais a ver Bueno vamos a moverlo bien Limpiamos el pincel que acabamos de utilizar Porque si no va a quedar muy oscuro Voy a coger este pincel Este pincel por ejemplo Y con este color más clarito Vamos a aplicarlo Va quedando más clarinete Luego nosotros si queremos Le daremos un pincel seco Cuando esté Totalmente Ya no esté humedo Vamos Y Quedará Pues unos tonos Diferentes En este caso Bueno lo voy a poner así Un poquito mejor Para que lo veáis Lo estoy pintando aquí directamente No pasa nada Si nos pasamos En este caso ¿Por qué? Porque luego yo voy a aplicar nieve Y Vamos A aplicarla Por Pues por las zonas también Que nos hayamos Quizá Equivocado O pasado Con la pintura Entonces Daría un poquito Lo mismo pasarse Además que se hace Bastante más rápido Claro Así Y así Y por aquí abajo También Ahí está Queda un color Parecido A este que tenemos Digo parecido Veis Este y este Pues son relativamente Pues parecidos Y cuando seque Pues Lo veremos Incluso mejor Haremos Lo mismo En Las peanas Individuales Ya con los tíos Esto sí que hay que tener Un poquito más de cuidado Para no manchar la mini Pero ya está No hace falta Tampoco Veis que hemos pintado Ya los contornos De negro Queda muchísimo mejor Aquí lo vamos a ver Queda muchísimo mejor La miniatura Así Vale Pues lo voy a hacer En el resto Cuando seque Haremos un pincel Sequito Y yo creo Que nos pondremos Ya Voy a dejar Este color Para darle Este color de piedra Me refiero Para darle Bueno Unos Unos resaltes Para que no quede Todo tan marrón Ok Entonces luego Haremos la mezcla De la nieve A continuación Y ahora La barricha valés Veis en este caso Le damos Con el mismo Que estábamos aplicando Antes Con el Teal legion trap Que es el mismo Que hemos dado Aquí a la madera Como estáis O sea perdón Al suelo No mucho Pizel sequillo Para dejar Las vetas Veis que se ven Las vetas De la madera Porque esto Recordar Que es un palillo Recordar Que Lo pusimos Al principio Y así Lo que hacemos Es quitarle El brillito Que puede dejar Algún tema De las contras O las tintas Veis Voy a ponerlo Un poquito mejor Enfocadillo Y así Le quitamos Ya lo que Puedan tener A estos También se les puede dar Para dejarlo Más o menos Todo homogeneizado Que no destaque Demasiado Ninguna Ningún elemento Aparte de las piedras Que es lo que queríamos dejar Y si hemos pintado Por debajo Pues dejarlo De abajo Sin tocar Para que sea Más oscuro Estos son algunos Truquillos Para hacer Que la madera Sea madera Sin tener que Pintar una parte Individual Me refiero Podemos poner Un trozo De un plástico Y luego pintar La madera Pero nos podemos Pegar ahí La vida Entonces para estas Cosillas Pues queda Esto mucho mejor Ahora Aun con todo Si queremos Iluminar un pelín más Yo le voy a dar Un pelín más Más que nada Para que lo veáis Nada Fijaos lo que he cogido O sea Casi nada Y es más Lo voy a mezclar Aquí Solamente Para pintar Las aristas Y poco más Ahí lo estáis Vale Aquí pues Si nos hemos pasado Le damos un poquito Con el dedo Para disimularlo Aquí también Y aquí También Y aquí por ejemplo Que le habíamos dado Pues le vamos dando A todas Las maderas Aquí igual Bueno pues quedan Así si que quedan Como tabloncitos Así Ahí estamos Aquí pondremos Para unir los pegotillos Ponemos un pegote De 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 nieve Que es lo que vamos a hacer Ahora Mismísimo La nieve Vamos a elegir La nieve Que he pintado En otros vídeos Es muy posible Que la deje por aquí arriba Voy a poner esto Un poquito más atrás Ahí está Así se ve perfecto A ver si os lo puedo dejar Por aquí arriba El tema de la nieve Y bueno Utilizo la de Green Staff Que para mí es la que mejor sensación Me da A la hora de Tanto a la hora de ponerla Y luego una vez seca ¿Cómo la pongo? Fácil Sencillo Para toda la familia Cojo un trozo de estos De lo que tengáis Un medio tupper o lo que tengáis Cola blanca Hecho cola blanca Ahí está Oye Oye ¿Cuánto echas de cola blanca? Bueno Pues realmente Tampoco es que sea Una cantidad exacta He hecho ahí Un montoncillo Y luego Con una Cuchara He hecho un poco de nieve Y la muevo A ver A ver ¿Qué tal me queda la consistencia? Oye Es que quiero consistencia Más Como más húmeda Entonces pues Habría que echarle menos O incluso echarle Un pelín de agua limpia Agua limpia No le echéis agua De esta que Que acabamos de utilizar Para las pinturas ¿Por qué? Porque nos va a ensuciar Un montón La nieve Bueno Si queréis nieve sucia También podéis mezclarlo Con un poquito de marrón Eso ya A vuestro gusto Necesitamos un poquito más Para que sea más Líquida Creo que se ve bastante bien Voy a apartar esto Y esto También depende De la cola blanca Que utilicéis Pues os quedará De una forma u otra Porque yo lo he probado También con diferentes colas Y no es el mismo acabado Pero bueno En general Tampoco lo vamos a notar Lo hacemos aquí Esta masilla Yo quiero que quede también Como un poquito más Líquida Así que voy a echarle Un pelín más De cola blanca No pasa nada Ahí lo tenemos Y ya tenemos aquí La masilleta Fácil No tenemos que buscar Tres pies al gato Cogemos la palanquita La placa Y vamos colocando Creo que ahí lo veis bien ¿No? ¿Dónde queréis más? Pues ponéis más ¿Queréis hacer efecto? Pues por aquí encima Ponéis un poquito Ahí está Y así pues Con todo el resto De peanas Que es lo que voy a terminar Cuando las acabemos Ahora vais a ver Lo que vamos a hacer Ya lo tenemos todo Lo que voy a hacer ahora Es pues vamos a ponerle Unas frozen Tufs Tiestos No voy a ponerle muchas Porque bueno En teoría No hay mucha hierba Congelada Pero algunas sí Porque quedan Francamente Bien ¿Cómo lo hago? Aún no está seca La nieve Entonces bueno Pues tampoco habréis Mucho problema De ponerla sobre la nieve Pero Voy a ponerla Con un poquito De loctite ¿Veis que le doy Un toquecito De loctite? Y pongo Una Hiervecilla Pam Voy a acercarlo más Para que lo veáis Tampoco hay mucho misterio En colocar las tubes Pero es verdad Que hay gente Que me lo pregunta Tienen su propio pegamento Pero Yo particularmente No No me fío Y las voy poniendo Así ¿Veis? Estoy grabándolo Para que luego No me digáis Que de dónde Han aparecido Esas tubes Estas hiervecillas Les digo que Si las queréis comprar Por aquí abajo Tenéis todos los enlaces Y las he puesto ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no estáis suscritos Por favor Suscribiros chavales Ya que estáis mirando Por ahí abajo Suscribiros Que echáis una buena Al canal Y Ya sabéis que Hacéis que continúe Haciendo vídeos Con nieve Podemos ponerle nieve encima Podemos ponerle nieve abajo Lo que pasa Que yo solamente Os voy a poner Poder O sea Poner Como quedaría Si lo hacemos así Como una especie de ¿Veis? Quedan como gotitas De nieve Os lo quería enseñar Para que sepáis Como quedaría Pero Lo que yo voy a aplicar Es Otro producto Que es el Frost El Frost En este de Yo lo tengo así De Green Staff World Voy a poner Dos o tres más Y voy a echar Frozen Por Todos los sitios Bueno, por todos los sitios Por algunos sitios Este por aquí Y aquí Voy a poner A ver Dónde podemos poner otra Aquí Aquí mismo Perfecto Cerramos el pegamento Recordad cerrar los pegamentos Cerrar todo lo que tengáis abierto Para evitar Acidentes Loquitos Aquí voy a poner una grande Y aquí Una mediana Ahí está Así quedan Muy chulas Y lo que hago es Se puede aplicar Se puede aplicar Con pincel Se puede aplicar Con aerógrafo Se puede aplicar Directamente Con el Bote Que es Lo que vamos a hacer Nosotros No Mejor lo voy a aplicar Con un pincel Lo voy a poner aquí Para que veis Que también se puede aplicar Con el pincel Luego recordad Lavar el pincel Y ya está Esto lo que hacemos Es hacer Como si tuviese Ya lo veréis Cuando esté seco Cuando se estuviese Congelado Queda Muy Muy chulo Queda francamente bien Podéis ponerlo Por encima de la nieve Podéis Ahí está No por encima del todo Pero podéis ponerlo Por aquí Y por más sitios Porque queda Muy bien Si ponéis una capa Más gruesa Pues os saldrá Más helado Aquí también En fin Luego lo veréis Esto terminado Y ya veréis Como es Flipante este efecto Lo dejaré también A ver si puedo dejarlo Por abajo Y si no En la página De Green Staff World Pues Tenéis ahí El efecto Lo pondré en las peanas Y Lo último Que voy a hacer Y os voy a enseñar Es Poner el último Toquecillo Que son Estas Pues son Unas hojitas Pequeñitas Vale Unas cuantas Y las vamos a ir poniendo Y las vamos a ir poniendo ¿Cómo las ponemos? Pues con una pinza Porque al final Es lo que mejor queda Como no vamos a ponerlas En todos los sitios Las podemos coger De una en una Y Pues ponerlas encima De la nieve Que se quedarán Ahí más o menos Pegadas Si se ponen unas cuantas Pues podéis poner así Echarlas encima Ahí está Ahí está Ahí está ¿Veis cómo van quedando? Y luego pues ya sabéis Yo las pego con los sitios Porque es más rápido No por otra cosa Las podéis pegar con cola blanca Las podéis pegar con un montón de cositas Entonces Las cogéis también así Y las vais poniendo Muy bien Pues cuando esté acabado Veréis unas fotillos O directamente ahora un vídeo Y si no En mi Instagram Que lo tengo por abajo también Miradlo por abajo Seguro que Tenéis Las fotos Espero que os haya gustado Ahora lo veréis Acabado Y Bueno Si os gustan estos vídeos De peanas Que sé que me los habéis pedido Para decorar las peanas Me lo ponéis por abajo Si queréis algo un poco más Animado ¿No? Pues un poco más de jungla O algo así E intentaremos hacerlo Rápido Sencillo Y para toda la familia Muchas gracias chavales Y Ahora Vemos el resultado Y nos vemos en el siguiente Venga Hasta luego Y aquí Lo tenemos acabadillo ¿Veis? Faltaría evidentemente Acabar de terminar Las minis Porque me faltaría Retocar Las imas Pero de momento Están pues ya para jugar ¿Ven? A ver es que ha quedado Bastante bien Crea un terreno Triste Y desolado Que es como ha quedado ¿Vale? Veis aquí todo lleno De Pues Rotos Maderas Pondré Por aquí Quiero poner Algo Un Un algodón Así como quemado Y algo así También como quemado Para que Pues de ya El último retoquillo Pero vamos Así quedarían Las pianitas Ya lo estáis viendo Nevadas Con la hierba Con las maderas Unas pianas Pues un poco Diferentes A lo que Creo que habéis visto Y para La Black War Esta de los Bolton Que lo deja Todo arrasado Pues quedan Bastante bien Espero que os haya gustado Ya sabéis Decidme por abajo Si queréis otro tipo de pianas Si os ha gustado el vídeo Dadle a suscribirse Y a la campanita Sobre todo la campanita Porque si no Ya sabéis como funciona Youtube Que no se avisa De ningún vídeo Y nos vemos En el siguiente chavales Venga hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!